Hola a todos, con usted el instructor Fide Gerardo Andande en clase de agiones. Continuamos viendo los famosos finales de peones, en finales de partida. En la posición de este diagrama, las blancas pueden ganar jugando simplemente F5. La mejor respuesta de las negras sería Q6. El estudiante debe comprobarlo por sí mismo. No se puede ganar jugando G5, porque con la simple jugada G3, G6, sería tabla. También ustedes pueden comprobar esto en base a lo que hemos ido viendo. Esto a causa del principio de la oposición que rige este y todos los demás finales de peones que se desarrollarán ampliamente más adelante. Bien, ¿cuál es el procedimiento para ganar? El procedimiento para ganar por parte de las blancas es el siguiente. Rey E4 Rey E3 Si las negras jugasen, en este caso, Rey E6, mejor dicho. Si las negras jugasen, en este caso, G6 las blancas jugarían Rey D4 Rey E6 Rey C5 Rey F6 Rey D6 Rey F7 Y ganando el peón, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a la posición Rey E6 En vez de G6 Y ahora el blanco continúa de la siguiente manera F5 F5 Haki Rey F6 Rey F4 G6 Si este peón se mantiene atrasado, se llega al final Que vimos en uno de los ejemplos anteriores Donde el blanco tenía Los peones avanzados Ya hasta En la sexta fila Si ustedes se recuerdan En el final justamente Anterior Que hemos visto El peón blanco estaba en G6 El peón Otro blanco en F5 El Rey en E6 El Rey negro en F8 Y el peón negro en G7 Ese final Sería en caso que el negro mantuviese su peón en G7 En este caso La jugada sería G6 Y ahora el procedimiento correcto para ganar G5 Haki Rey F7 F6 Rey E6 Rey E4 Ganando la oposición Rey F7 Rey E5 Rey F8 Las blancas no pueden conducir Su peón F A dama Estúdiese como Pero en chegando su peón Pueden ganar Si acá Avanzamos Este peón no va a llegar a dama Si el Rey empieza a avanzar Por la famosa oposición Rey E6 Rey E8 Acá la forma De ganar Concreta es Haciendo en chega De El peón Que es una maravillosa Maravilloso Sacrificio F7 Y el negro Está obligado prácticamente a jugar Rey Por F7 Rey D6 Rey F8 Rey E6 Rey G7 Rey E7 Rey G8 Rey F6 Rey H7 Rey F7 Rey H8 Rey Por G6 Rey G8 La posición de las negras Ofrece todavía alguna resistencia En efecto En efecto La única manera de ganar Es la que sigue a continuación Como puede verse fácilmente La jugada correcta es Rey H6 Veremos que Si Rey F6 Vendría Rey H7 Y para ganar Las blancas tienen que volver A la misma posición actual Pues Si Se juega G6 Viene Rey H1 H8 Mejor dicho Y sería tablas Esto indica El cuidado Que hay que tener En todo momento Para jugar los finales De partida Pues tenemos Rey H6 Rey H8 G6 Rey G8 G7 Rey F7 Rey H7 Y las blancas Coronan Su peón Y ganan Este final En apariencia Tan sencillo Ilustra Las enormes Dificultades Que deben vencerse Aún quedando Pocas piezas Sobre el tablero Cuando el adversario Sabe emplear Los recursos A su disposición Y también Enseñarnos Al estudiante Al estudiante La necesidad De prestar La debida Atención A estas Cuestiones Elementales Verdadera Base De la maestría En ajedrez Esto es Fundamental Para aquellas Personas Que realmente Desean Jugar muy bien En ajedrez Y obtener La maestría Más adelante Muchas gracias Y nos estaremos Viendo en breve Con más Finales de partida Gracias